Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Terminamos esta semana, que es prácticamente como terminar el año, con una de las películas más maravillosas de toda la historia del cine, Ordet o La Palabra, en el marco de todo este ciclo que le hemos dedicado al realizador danés Karl Dreyer. Yo no soy muy afecto a armar las 10 mejores películas de la historia del cine, me parece siempre una estupidez eso, pero en cualquier lista que me pidan de hacer, siempre está Ordet, porque es realmente una película que no se parece a ninguna otra que se haya filmado nunca, cómo hacer para no contar, para los que no la vieron. Por algo la tenemos como presencia permanente en los fondos que ustedes pueden ver de refilón proyectados acá, porque tiene que ver con la fe, hay una disputa de fe, dos personajes fundamentalistas, digamos, que debaten, es muy interesante, por otra parte el debate también. Unos sostienen una versión triste del mundo, otros se supone más vital y alegre, no se lo ve muy alegre tampoco el carácter. No, la verdad que no. Pero en principio eso es lo que enuncian. Después están los locos, están los niños, digamos, hay un montón de elementos que tienen que ver con las tradiciones religiosas, pero lo fundamental es la forma en la que él va al nudo del asunto, es como si apartara, a través de esa escena del debate, apartara a todos los jarasca, y decir, no, esto se entiende así, y no de otra forma. Y bueno, y logra realmente una obra maestra absoluta para la cual no tengo más palabras. Bueno, no importa, hay unas disputas desde el inicio, constantemente se habla de los milagros, y hay un problema básico en la casa que está el, uno de los hijos es un hijo que habla como si fuera Cristo, entonces esto es uno de los elementos. Después la película va a trabajar sobre otros órdenes de los milagros, hay también una cosa muy hermosa vinculada, a si el amor entre personas de distintas fe es posible, que eso también es un elemento fundamental, y también un personaje probablemente el más bueno de todos que está esperando un bebé. Todos estos son los elementos, sobre eso no vamos a hablar más por si alguien no la vio. Ahora, hablando de milagro, hay un texto hermosísimo, pero hermosísimo, hermosísimo, de Jonathan Rosenbaum, que es la puesta en escena como un milagro. Y yo creo que esta película, el gran milagro es la puesta en escena. Es la perfección en el sentido de que no hay nada que vos puedas decir, bueno, este plano quizás podría no, todo tiene que estar, todo lo que está, está, incluso hasta el sonido del reloj, el sonido del viento. Es hermoso lo que hace con el viento en esta película. Cada vez que aparece Johannes, el que cree ser Cristo, empieza a sonar en el viento. Lo hacía también en días de ira, el viento tiene una importancia allí. El viento y el reloj, el reloj de la casa, el cloc, cloc, cloc. Son elementos sonoros que acompañan a un clima. O sea, todo está ahí puesto de una manera consciente. Vos ves lo poquito que hay. Hay una gran austeridad del mobiliario, pero lo que está del mobiliario es lo que tiene que estar. Uno dice, ¿en qué época pasa eso? Hay un elemento que va a permitir entender la época en que pasa, porque hay un teléfono. Entonces, porque siempre uno cree que es un mundo religioso. No pertenece a ninguna época, está suspendido. No, la época está, y están las marcas, de hecho. Incluso hay un momento magnífico donde el médico dice, a referencia a una intervención que hace, hasta dónde ha llegado Dios y hasta dónde llega la medicina y su saber, la ciencia. Están todos los elementos ahí. O sea, es una película, vuelvo a insistir, esta idea de la puesta en escena como un milagro, el milagro de la puesta en escena, o la puesta en escena como un milagro, porque es realmente así. Es por lo cual vos te llevas a votarla cuando, aunque no quieras, y hay que votar, votás entre las diez. No, no voto, pero pienso. Pero pensás. Pero la tengo entre las diez. Y yo creo que sí, que es una de las películas donde el sentimiento más puro sobre lo que se puede sentir entre el amor de alguien para con otro, se vive como muy pocas veces. Yo creo que si uno ha amado a alguien... Sí, eso, lo que me faltaba, lo que estabas diciendo, era el tema del amor. Esta es una película profunda sobre el amor. Por eso yo creo que me conmueve más que por lo de la fe. La fe es una forma del amor también, pero yo no me siento tan cercano a eso. Pero el amor, sí, eso me parece que a todos. Y, por supuesto, una advertencia. Si no están descansados, grábenla, véanla cuando tengan tiempo, porque la película tiene el ritmo que tiene que tener para producir los efectos que efectivamente produce. Entonces, si ahora están fusilados, déjenla para mañana, déjenla para el fin de semana, cuando tengan un rato para verla con tranquilidad y con calma, sin levantarse ni nada. Y van a ver una de las más grandes y más bellas películas sobre el amor, sobre la fe, sobre todo esto que estamos diciendo. Muy adecuado además para terminar el año. Esperamos realmente encontrarnos el año que viene otra vez con ustedes. Y ahora a continuación, después de una pausa, Ordet de Cartdreyer.